Danmachi, Caos del Futuro, Capítulo 57 Todos veían con sentimientos encontrados como la rubia lloraba desconsoladamente aferrándose al albino que incapaz de saber cómo reaccionar adecuadamente se limitó a abrazar a la chica y darle leves palmaditas en la espalda. Ice-san, todo está bien, no dejaremos que nada te pase de acuerdo. Dijo Bell. N no quiero, no quiero convertirme en esa mujer, no quiero, no quiero soy yo soy Ice. Y no lo serás, encontraremos a ese espíritu corrupto, lo detendremos antes de que te haga algo dijo Bell. N no, no lo encontrarán, P porque, balbuceo Ice. Las palabras de la rubia se cortaron repentinamente. La duda y temor volvieron a surgir y acechar como sombras que cubrían su corazón. Estaba asustada, temía revelar su verdadero ser a los demás. La aterraba saber cómo cambiaría su relación con sus amigos si supieran la verdad. ¿Qué pensarían, cómo la verían si conocieran quién era en realidad? Le había costado mucho formar lazos, la idea de perderlos la llenaba de pavor, mucho más ahora. Vio al albino en ese momento y sintió su corazón estrujarse. No deseaba perderlo, no lo soportaría. Su mundo se acabaría si en algún momento el albino desaparecía de su vida. Su existencia se había hecho indispensable para ella y actuaba como un pilar que la mantenía estable e impedía que perdiera el camino. Por eso no podía revelar la verdad aún, su verdadero origen debía permanecer secreto para que sus amigos y seres queridos no se vieran afectados. ¿Cómo sucedió esto? ¿En qué momento el espíritu corrupto actuó? Dijo Hermes. Si pudiéramos saber dónde se esconde, podríamos destruirlo dijo Estia. Retrocede un poco, un par de años dijo Freya. Todas las presentes tenían ciertos sentimientos encontrados ante la cercanía del albino y la rubia. Pero viendo la situación en la que se encontraban decidieron hacer un gran esfuerzo y dejarlo pasar, al menos por el momento. Un par de toques leves al suelo del dios mensajero y el escenario volvió a cambiar. Ahora se encontraban en una hermosa habitación. Las paredes eran blancas y un par de cuadros servían como adorno. Había un par de estantes con algunos libros y un ropero en una esquina. Una cama en el medio con una cuna a un lado. Por último, podían verse algunos juguetes en una esquina y una elegante alfombra cubría el piso. Más allá, en el balcón, una sonriente rubia mecía a una bebé mientras cantaba bajo la luz de la luna. La puerta se abrió en ese momento y un albino ingreso nervioso a la habitación. Sus pasos eran suaves y podía verse que trataba de hacer el menor ruido posible. Respecto a eso dijo Bell. ¿Qué sucedió? Preguntó Ice. Él también se quedó conmigo respondió Bell. Ya veo, se lo diré a su esposa dijo Ice. No creo que sea necesario dijo Bell. Dijimos que se retiraran si veían que el enemigo escapaba, y ustedes accedieron dijo Ice. P pensamos que era una buena oportunidad, ya sabes dijo Bell. Fú fú fú, solo bromeaba Río Ice. Un suspiro escapó de los labios del albino en ese momento. Incluso después de tanto tiempo con la rubia, le era imposible saber cuando hablaba en serio o solo bromeaba. Más tranquilo se acercó a la chica y luego de darle un tierno beso a su esposa acaricio con ternura la mejilla de su hija que soltó una risueña risa. Pasando su mano delicadamente por el cabello de la rubia, recordó todo lo que había pasado. Las aventuras y dificultades que tuvo que pasar. Aunque ya no importaba, su sueño se había cumplido. Tenía una gran familia y había formado lazos con muchas personas. Ya no se encontraba solo. ¿Sucede algo? Preguntó Ice. Solo pensaba en lo hermosa que eres contestó Bell. ¿Será porque estoy enamorada? Dijo Ice. No, es porque estoy enamorado de ti dijo Bell. ¿El amor te ha cegado entonces? Dijo Ice. No me refería a eso dijo Bell. Fufufulo se rió Ice. La pareja compartió un suave abrazo antes de que la rubia le diera una almohada de regazo al albino que cerró los ojos y respiró relajado. Repentinamente la imagen cambió y ahora la enorme mansión tenía un ambiente lúgubre y deprimente. Ubicada donde estuvo tiempo atrás una rubia sostenía a su hija con fuerza mientras lloraba desconsoladamente. Recordando las últimas palabras que el albino había dejado en aquella carta sintió un cuchillo atravesar su corazón. Lo siento, quédate junto a Anae y espera. Al final, ella vio como de nuevo la espalda de la persona que iluminó su vida se alejaba. Se suponía que por fin las cosas serían diferentes. Que ahora podría vivir en paz y felicidad. La ira se derramaba de su ser, pero no tenía lugar a donde ir. Ello estaba dirigido hacia ese maldito dragón, pero también a su propia incompetencia. Ella realmente hubiera deseado quedado con el albino hasta el fin. Pero no podía hacerlo ahora, tenía un nuevo motivo para vivir. La prueba de que el albino estuvo con vida estaba en sus manos. El fruto de su amor y el tiempo que pasaron juntos era la pequeña bebé que le sonreía sin comprender lo que sucedía. Repentinamente el lugar comenzó a deformarse y la imagen frente a ellos cambió. Ahora la mansión estaba casi destruida. El fuego se esparcía por todos lados acompañados por el sonido del metal chocando y gritos que eran silenciados abruptamente. En medio de la horrible escena una rubia corría de un lado a otro completamente desesperada. Su cabeza giraba en todas las direcciones y parecía buscar algo. Anae, ¿dónde estás? Anae gritó Ice. Levantando una pila de escombros la expresión de la joven se tornó en horror total al ver lo que quedaba lo una tela bajo una enorme roca. Arrojando todo en pánico se encontró con el cuerpo de su hija inconsciente y con rastros de sangre. Anae gritó Ice. La rubia tomó a su hija en brazos con lágrimas en los ojos volviéndose pálida al ver que no respiraba y parecía perder calor. No, no, por favor no, por favor, no balbuceo Ice. Moviéndola la rubia parecía cada vez más desesperada al ver que su hija no reaccionaba. Bebamos, abre los ojos, por favor, despierta dijo Ice. Completamente desesperada un solo pensamiento llegó a la mente de la rubia. Mi poder no es suficiente. A grito Ice devastada. Cualquier cosa serviría. La rubia gritó como un animal con la cara cubierta de lágrimas. Ya no le importaba nada. La guerra, la cuidad, el mundo entero. Lo había perdido todo y no tenía nada que perder. Solo le quedaba el odio que surgió como aquel fuego oscuro que creyó extinto hace tiempo. Lo único que deseaba ahora era algo que le diera el poder para vengarse de quienes le arrebataron todo. Cualquier cosa serviría. En ese momento, cuando su conciencia comenzó a perderse, la rubia sintió que la magia que la rodeaba y que sostenía en sus manos era distinta. No, tal vez no era eso. La sensación desconocida podría haber sido lo que la sostuvo. Mirando todo con ojos que se tiñeron de oscuridad la rubia. Tranquilamente se volvió loca. Fin del Cap 57 Dan Machi, Caos del Futuro, Capítulo 58 Es suficiente no crees. Los movimientos de Albino se detuvieron en ese momento y dándose la vuelta vio a una elfa que se acercaba a él con el seño fruncido. Una sonrisa nerviosa escapó de los labios de Chico viendo a la mujer que venía con un bebé en brazos. Lo siento, perdí la noción de tiempo se disculpó Bel. Sí, ya lo suponía, por eso decidí venir dijo Lefilla. Y ya veo dijo Bel. ¿Tu brazo está bien? Pregunto Lefilla. Una expresión de sorpresa apareció en el rostro del albino antes de que llevara su vista así a su mano izquierda que era cubierta por un guante y formaba un puño un par de veces. Estoy acostumbrándome, pero es extraño respondió Bel. La elfa sonrió y le dio un tierno beso en la mejilla al chico que se vio aturdido por unos segundos. Debes ser paciente, esta prótesis es una de las últimas creaciones de Fels, no hay ninguna mejor dijo Lefilla. Lo sé, pero es un poco frustrante, no me siento cómodo cuando peleó dijo Bel. ¿Por eso vienes aquí a practicar como loco? Cuestiono Lefilla. No, bueno, no es lo único dijo Bel. ¿Qué sucede? Pregunto Lefilla. Sigo pensando que falle, ganamos por suerte, si no hubiera sido así la ciudad estaría en ruina si nosotros posiblemente muertos dijo Bel. Hiciste lo que pudiste, nadie puede reclamarte nada, de no ser por ti horario no existiría dijo Lefilla. El albino sonrió con melancolía antes de besar a la elfa unos segundos y después acariciar la mejilla de su hija. Solo espero que Mai no tenga que pasar por todo esto, que cuando crezca vea una ciudad tranquila y feliz dijo Bel. Por supuesto, estamos peleando por eso, Mai tendrá una niñez tranquila y feliz dijo Lefilla. Oh, te ves muy segura dijo Bel. HMM, no olvides con quien estás hablando, soy la maga que domina más hechizos que nadie y sucesora derribería Samad dijo Lefilla con orgullo. Ja 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 ja, lo sé, eres increíble río Bel. Por supuesto, Mai debe sentirse orgullosa de sus padres, por eso debemos esforzarnos mucho dijo Lefilla. La pareja siguió conversando toda la tarde entre bromas y risas mientras jugaban con su hija. Todo no era más que desesperación. Explosiones por todos lados. Gritos lastimeros que eran extinguidos instantes después. Personas corriendo despavoridos de un lado a otro. Fuego que consumía todo a su paso. Lo que antes era una hermosa ciudad ahora no eran más que ruinas. Y en medio de todo eso Lefilla veía con impotencia como los invasores destruían todo a su paso. Incluso cuando sus amigos estaban peleando valientemente para proteger la ciudad dando todo de sí y arriesgando sus vidas. Ella no podía hacer nada. Solo sujetar con fuerza a su hija y arrastrarse para intentar ponerse a salvo. Sí, solo podía arrastrarse. Ni siquiera había recuperado la sensación en sus impotentes piernas. Y nunca lo haría. No solo había perdido sus habilidades de combate, sino su cuerpo saludable también. Su magia, las pruebas que había superado, sus victorias, todos los tesoros que se suponía había ganado, todo había caído fuera de su alcance antes de que pudiera siquiera pensar en ella. Medio año se cumpliría desde que quedó en esa lamentable condición. El único recuerdo que todavía tenía de su antigua vida, como aquella poderosa y hábil maga que dominaba incontables hechizos, en este momento no era más que un adorno en el collar de su hija. Mierda, mierda, mierda porque no puedo mover mis piernas incluso en un momento como este. Pensó Leffi ya frustrada. Ella sintió la aspereza de la realidad arrastrando sus piernas sin movimiento. La fuerza no era lo único que ella había perdido. Su confianza y habilidad que forjó con tanto esfuerzo. Todo por lo que Lucho estaba desapareciendo ante ella, como un sueño fugaz de una sola noche. Casi quería llorar. Sus mejillas lentamente se humedecieron debido a la frustración. Un cambio en el aire llamó su atención en ese momento y elevando la cabeza vio una silueta flotando sobre ella. Tetú, gruñolecilla. Viendo las lágrimas en el rostro de la elfa. Una risa burlona provino del sujeto enmascarado. Ja 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 ja. ¿Lloras de frustración? ¿Te molesta perder a tus amigos? Pero la humillación que recibí de ustedes fue mucho más que esto. Dijo el hombre. Cállate grito lecilla. La elfa se encontraba realmente molesta. Odiaba tener que mostrar debilidad a ese sujeto de mente. Pero lo que ella más odiaba fue como el hablo de sus amigos, como si no tuvieran valor. No importaba que no tuviera su báculo en este momento. Si sus piernas funcionaran al menos, ella lo atacaría en este instante sin importar las consecuencias, solo para mostrar desafío. Sin embargo, ninguna de sus piernas se movía, ni siquiera un centímetro, como si estuvieran atadas por cadenas. Esa sensación de impotencia y tristeza se convirtieron en lágrimas y comenzaron a caer. Ella ya no tenía la capacidad para luchar, o para mostrar su voluntad de luchar y defenderse, ella solo estaba ahí acostada como un cadáver. Lecilla tragó sus lágrimas, preguntándose si alguna vez se había sentido tan humillada. Bien, ahora tú y esa mocosa morirán de claro el hombre. Aquellos instintos que permanecían dormidos parecieron despertar en ese momento y la elfa reaccionó de inmediato a la amenaza. Tomó el collar de su hija y sujetó la piedra que usaba como adorno con fuerza, mientras con su otro brazo cubría a su bebé. No tenía su báculo, pero solo necesitaba la piedra de tesoro mágico para que su magia alcanzara su máximo poder. Quizás ya no pudiera pelear, pero defendería a su hija con todas sus fuerzas. Era la prueba del amor que vivió con aquel chico que robó su corazón. Lo más importante que tenía, y no dejaría que nada le pase. Oh, veo que sigues igual de valiente, bien, mejor para mí dijo el hombre. Sin embargo un poderoso estremecimiento remeció todo el lugar y desconcertó a todos. ¿Qué sucede? Preguntó Lefilla. N no puede ser dijo el hombre. Incrédulos todos veían como un gigantesco torbellino oscuro se elevaba hasta el cielo e iba tomando cada vez más fuerza arrastrando todo a su alrededor. Muéranse. Un desgarrador grito resonó por todo horario. Fin del Cap 58 Danmachi, Caos del Futuro, Capítulo 59 La calamidad se había desatado. Una infernal tormenta destruía todo a su paso. Con un viento oscuro que giraba intensamente absorbiendo todo a una espiral mortal. Incluso la batalla se detuvo abruptamente. Ambos bandos dejaron de pelear y se concentraron en huir lo más rápido posible. Lo peor era que la tormenta parecía hacerse más grande y poderosa a cada momento. En sólo unos pocos segundos parecía llegar al cielo. Una intensa lluvia también se hizo presente en ese momento. Como si mostrara el dolor y sufrimiento del responsable de aquel desastre natural. Esto es irreal dijo Hermes. No puedo creerlo dijo Estia. Todos los presentes veían como rápidamente la ciudad era destruida por la rubia que había perdido el control. Intentaban decir algo para aliviar la situación, pero les era imposible encontrar las palabras adecuadas. Bueno, casi todos. Había alguien que tuvo una reacción diferente. Viendo a su versión futura, Ice estaba atónita y permanecía quieta como una estatua. Pero en su interior había un cúmulo de pensamientos que iban aumentando cada vez más. Ella sabía que un solo error podía pesar más que la misma muerte. Perder a sus padres hizo que entendiera eso bien. Fue por eso por lo que trataba de hacerse más fuerte. De algún modo había logrado formar una familia, bueno, lo haría en unos años. Y había recuperado aquello que perdió cuando era niña. Una familia, tenían ciertos problemas, pero eran su familia. Un buen marido y una hija que era la perfecta mezcla de ambos. No podía pedir nada más. Y estaba decidida a protegerlos, pelearía para protegerlos contra quien sea. Por lo que viendo a su hija sepultada entre los escombros y sin moverse. Ciertos recuerdos volvieron a su mente. La oscuridad que rodeaba su ser y que impedían su estabilidad ganaron fuerza. Aquel fuego oscuro que se escondía bajo su rostro inexpresivo ardió con mayor intensidad. Con los recuerdos de la pérdida de sus padres aflorando cierto impulso oscuro pareció surgir de su interior. ¿Ai-san? Dijo Bell confundido. Todos vieron a la rubia que comenzó a estremecerse mientras apretaba los puños y los dientes con tanta fuerza que parecía crujir. N no me digas que, dijo estia alarmada. Deténganla exclamó Hermes. Notando las corrientes de viento que comenzaron a formarse alrededor de la rubia y entendiendo lo que sucedía, el albino actuó rápidamente y derribó a la chica para después tomarla de los brazos. Ais-san concentre se gritó Bell. Morir, de deben morir, matar, voy a matarlos, destruirlos, matarlos dijo Ais. La rubia fuera de sí comenzó a patalear y forcejear con el albino que había todo lo que podía para detenerla. Lamentablemente con la diferencia entre sus niveles, el chico poco a poco fue viéndose superada. En ese momento tres personas más reaccionaron y fueron a intentar detener a la rubia. Tiona y Tiona la sostuvieron de sus brazos mientras Ryu sostenía sus piernas. La lucha entre los aventureros era frenética, la rubia que había perdido el control parecía haber ganado más fuerza y era muy difícil para el albino y las demás mantenerla quieta. A Ais-san, por favor te tiene, tiene que reaccionar, toda está bien, nada ha pasado aún dijo Bell. Sueltenme gruñó Ais. Ese se lo ruego, Ais-san, está asustando a Anae dijo Bell. El rostro de la rubia mostró sorpresa por primera vez y mientras forcejeaba vio de reojo en dirección de su hija, giró su rostro y ahora fijó su atención en ella. Toda fuerza pareció escapar de ella cuando vio su rostro asustado mientras abrazaba a Aruime. Podía ver el terror en el rostro de su hija y las lágrimas que empezaban a formarse en sus ojos. En ese momento recordó las palabras que le había dicho antes. Tu mirada no ha cambiado, incluso en esta época noto el odio y rencor en tus ojos. Reaccionando y notando lo que había hecho la rubia dejó de forcejear y comenzó a entrar en pánico. Y yo, lo siento, no quería, en serio dijo Ais. Las diferentes miradas que la rubia recibía no hicieron más que provocar que se sintiera peor. Aunque fue peor cuando su hija la vio con miedo y desconfianza, como si de un monstruo se tratara. Eso sin duda fue peor que recibir un puñal en el corazón. Ais-san, ¿estás bien? Pregunto Bel. Y yo de verdad no quería, no sé qué pasó, por favor perdóname, yo, yo balbuceo Ais. Incapaz de controlarse más la rubia rompió a llorar desconsoladamente. Había arruinado todo, se dejó llevar y perdió el control. Lo peor de todo era que había pasado frente al albino y su hija. Las personas que menos deseaban que vieran cómo era realmente, el tipo de persona que era, su verdadero ser. En ese momento sintió un par de brazos rodearla y abrió los ojos sorprendida. Todo está bien, ¿no llores de acuerdo? Prometí que evitaría que algo malo sucediera, tenemos una nueva oportunidad, lo que vimos puede cambiar dijo Bel. La rubia entonces abrazó al albino y volvió a llorar en su pecho mientras el chico la consolaba pacientemente. Ambos estuvieron así durante unos minutos hasta que la rubia finalmente empezó a calmarse. Oigan, no deseo ser aguafiestas, pero deben ver esto dijo Hermes. Siguiendo las indicaciones de Dios mensajero, todos vieron cómo la tormenta desaparecía dejando en el medio a una rubia que había cambiado ligeramente. La armadura que llevaba ahora era completamente diferente de lo que la rubia llevaba momentos antes. Para hacer una analogía, era como la negativa, como un opuesto. Además, había otra cosa que era más apremiante, la expresión Ice. No era la chica que estaba llorando por su hija antes, simplemente había una sensación de opresión sobrenatural, como si fuera una monarca. Por supuesto, no hubo ningún cambio en su cuerpo o en su rostro. A pesar de eso, todos sintieron que la chica delante de sus ojos era un ser completamente diferente de Ice. Entonces, la rubia miró a su alrededor tranquilamente. Y luego suspiró ligeramente mientras apretaba los puños. ¿Qué es este lugar? Fin del cap.